¿Pero tú crees que hayan espíritus en todo momento así andando por ahí? Otras personas loca Bienvenidos a esa emisora 103.9 Con ustedes, Simón Pulgarín Y Daniela Salazar Publicidad política no paga Mentiras, amigos sean todos bienvenidos Amigos, hoy vamos a hacer tipo un podcast Vimos que les gustó mucho la idea Esto no es un podcast completamente 100% real Pero es como los inicios Por acá ya tenemos nuestro micrófono ASMR que suena delicioso ASMR ASMR En el día de hoy vamos a hablar de temas paranormales Siempre he querido acoger esa sección en mi canal Y lo hicimos una vez hace rato Que tratamos como de hacerles creer a ustedes De que la casa está embrujada ¿Hacerles creer a ellos o a mí? A ellos Y a mí Cuando me hizo la broma en Los Ángeles ¿Qué fue? Ah, también, también Esa fue muy buena Porque esa casa de verdad parecía de película Pero Sí ¿Qué? Pues que allá asustaban En el baño a mí me asustaron un día ¿Qué va? De verdad Según Danielita Ellas la asustan en todo lado No, en todo lado no En la casa donde vivíamos antes No, donde yo vivía antes En la casa asustaban, amigo No Sí Allá asustaban En el primer edificio donde vivía Simón Como donde grababa todos los videos de broma nación y eso Que era más antiguo De verdad que allá sí me asustaron un día Y si llamo ya al hermano de Simón Y a la esposa Ellos van a colaborar Porque según ellos Ellos decían que asustaban Y ese apartamento era muy grande Y a mí hay veces como que me empezaban esos pensamientos De que me iban a asustar Pero Nunca me llegaron a asustar Pero porque la mente es muy fuerte Espera y verá Hola, bebé Hola, bebecita ¿Cómo vas? Ay, bien Por aquí estoy En el cuarto Ah, bueno Yo también Saluda para una transmisión en vivo Que te voy a hacer una entrevista muy rápida Sara Mejía Llano Te comunicamos de 103.9 FM Queríamos consultarte en el día de hoy Si en el apartamento de Medellín ¿Asustan o no? Sí ¿Por qué? 100% real O sea Es verdad Asustan Asustan muchísimo No poquito Le abren los cajones Les abren la puerta La tiran ¿Qué más quieres tener cuenta? ¿Qué más hacen allá? Le jalan a uno la cobija Le dan Le dicen secreticos así Qué mentira Vean ¿Y a mí por qué eso nunca me llegó a pasar? Porque usted hizo un pacto con quien sabe quién Pero allá se asustan o no O sea, es un riesgo gigante ir al baño a su linares solo Sí A las 12 de la noche O sea, yo prefiero orinarme en la cama que ir al baño allá De verdad Yo también Estoy con Dani Pero no entiendo, ¿qué pasó? O sea, ¿alguna vez la asustaron así? Muchas veces Pero vio Muchas veces yo no vi a nadie Ahí sí, pues como que no estuviera contándote mi historia Pero sí escuché muchas cosas Y a Juan Como si alguien estuviera Por ejemplo, si yo estoy sola Y alguien está en la cocina abriendo cajones Cuando yo voy a ver a alguien en la cocina No hay nadie en la cocina O por ejemplo Estaba acostada viendo televisión Y pum Cierran la puerta El sonido que tiene Pum Cierran la puerta Y yo ¿Quién llegó? Nadie llegó Sigue Sigue Bueno, y era mi hermano A Juan también lo asustaban No, a Juan Pero a Juan no le importaba A mí era la que más me importaba Muchas gracias por tu colaboración Te puedes ver esta noche Sintonizando la emisora de Oxígeno 103.9 Te amo Hasta luego, Sara Chao Bueno, amigos Entonces, esperen Ese fantasma tiene un fetiche con las mujeres Porque a mí no me asusta A mí nunca me ha asustado Nunca Amparito Amparito Llamaron y me dijo que lo estaban llamando mucho Y que se metieran el dedo por donde ya saben Sí, eso dije Vamos a llamar a Amparito a ver si es cierto Segunda víctima Vamos a llamar a Amparito a ver si es cierto Hola, buenas Buenas Nos comunicamos con la señora Amparo Abreu Sí Esta es la emisora 103.9 FM ¿Y yo qué tengo que ver ahí? Mentira Amparuchis Simón, ¿por qué están cansados? ¿Qué tal mi voz de DJ? ¿Cómo estás? Buenísima, ¿cierto? No, pues sí ¿Qué más Amparuchis? ¿Cómo la trata esta cuarentena? A venir aquí Tiempo sin hablar Cuéntenos a todos Con la vecina ¿Con la vecina? Sí ¿Cuál? ¿La jiquerona? ¿La vecina jiquerona o cuál? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pero no, eso no pasa más yo ¿Pero qué pasó? ¿Qué peleando? ¿Pelió? ¿Qué hizo ahora esa jiquerona? ¿Le dio por aparecer? Ay, desgraciada Estaban peleando De verdad Sí Pero todo bien No, Amparito Usted es que anda peleando No hay que cuidarse Ella se está cuidando de la vecina ¿No ve que estás peor que el coronavirus? Entonces yo salí Y estaba el papá Donde yo voy a mercar Estaba conversando con ella Entonces me dijo el señor Vea, vea Ahí salió Ahí salió la vecina ¿Usted la va con ella? Y yo Nada que ver Nada que ver Amparito Bueno Te llamamos Porque Según Daniela Dice que Asustaban O asustan Queremos confirmar esa información Ya que tú llevas allá ¿Cuántos años? ¿20 años? Más de 20 años Mijo ¿25 años? Amparito Yo no le conté a usted Que allá Que allá asustaban Usted ¿Por qué es tan incrédulo? Sí, ve Sí, ve Amparo Diga que no Y puede que no sea Un espíritu muy malo Pero si es alguien Que abre los cajoncitos Y cierra las puertas Sí, abre la puerta de afuera Abre la puerta Los gabinetes Cuando estaba la otra cocina Que cambiaron Los abrían Y los dejaban así Ajá Es verdad ¿Y tú alguna vez llegaste a ver algo? ¿O a sentir algo? ¿Llegaste a ver o a sentir algo? Pues yo Bueno, sí Yo lo sentí Mijo De la entrada De al apartamento ¿Qué sentiste? Que la abren Y esa suena Y esa puerta Como suena Como Y pum Entonces yo mismo Me paré Y dije yo Niño ¿Por qué es tan temprano Hermosada? Yo no he hecho el almuerzo Que nace por ahí ¿Sí ve? Ah, niña Y el niño Juan Felipe También lo escuchaba Y la niña Y la niña Juliánita ¿Sí ve? ¿Quiere que siga llamando? Ah, bueno Paruchis Cuídese mucho pues Y después la llamo Para que me cuente bien El chisme De la vecina Chao, parito Te amo Cuídate mucho Chao Amor, necesita más pruebas Necesita O sea, de verdad Amigos Yo les voy a contar Unos casos en los que A mí me han asustado Espere Pero quiero que cuente Su caso allá Perdón Allá Sí Un día Era hace un 20 de abril Del 2017 Y Simón y yo Estábamos empezando Mentira, no amigos No me sé la fecha exacta Pero Simón y yo Estábamos empezando Nuestra relación Y él estaba en la cocina Y yo sentí Como de eso que yo El cuarto de Simón era acá Y se veía el corredor ¿Cierto? Y yo estaba como en la esquina De la cama sentada Y Simón estaba como en la cocina Era de noche Y yo sentí que alguien literal Salió del cuarto De al lado de Simón Que era como la puerta así Como que salió muy rápido Y se metió al baño Y cerró la puerta Y yo Amor Y Simón estaba en la cocina ¿Y tú me dijiste? Yo te... Amor Pues obvio Casi no duermo No se acuerda ¿Y por eso no te gusta dormir allá? Me aterraba O sea Me aterraba ir Nunca durmias allá Me aterraba ir Solamente como Así fuera a estar un rato No me gustaba Porque me daba miedo Literal Pero... Pero esperen Yo quiero que vayamos allá E investiguemos todo Pues cuando se acabe la cuarentena Sí Pero estar ahí a dispuesta No lo sé Porque yo no siento Que sea algo malo No Es que puede que no Por eso yo dije Puede que no sea una presencia Muy maligna Es que es un apartamento Que es grande Y se siente como frío A veces Entonces uno es como ¡Uh! Pero no es una energía negativa O sea No era que yo no quisiera ir Porque ¡ay qué miedo! Sino que era porque Dijiste eso Sí Pero no Me retractó Era porque sí Como que es un apartamento Muy antiguo Y es eso Es más esa sensación Como de frío Y yo allá pasaba mucho tiempo solo Antes de conocer a Danielita Me pasaba mucho tiempo solo Los fines de semana Y a veces como que O sea Yo nunca llegué a escuchar nada así Pero cuando sentía como Me ponía a pensar en esas cosas Que ellos decían Yo como ¡Wow! ¿Quién está ahí? Sí Se ha zarado Yo me ha zarado Pero me tranquilizaba Y me iba para el cuarto Y ya Como que no pasaba nada Yo quiero decir algo En este podcast De cosas paranormales Como existe el bien Obviamente existe el mal Yo estoy de acuerdo En que hay espíritus buenos Que hay espíritus que se van directo al cielo Que hay otros que quedan penando Que hay cosas malignas Que hay gente que hace muchas cosas raras Para que le sucedan a otras personas Se jodó Esos re reos ¿Por qué? ¡Changón! Ay no Yo no quiero hablar Me retiro Más bien De este podcast Siga pues Con su historia No No es mi historia Todavía ni siquiera Ha llegado a mi historia Troilo Es que Todo eso existe O sea Yo no sé Yo quiero saber Si a ustedes les ha pasado algo Lo cuenten Pero que de verdad Sea paranormal Porque es que hay cosas Que uno muchas veces Está como Empeliculado Y dice ¡Ay sí, sí, sí! Pero digamos Yo una vez Espere Pero entonces Este caso se considera paranormal O no Paranormal El edificio de Medellín de Simón El apartamento de Medellín de Simón Pasan cosas Yo estaba pensando Volvernos allá ¿Cuándo? Tú y yo No Muchas gracias No Prefiero irme a Armenia Tan asustadiza A mí me da demasiado susto Como esas cosas así Bueno Entonces ahora sí Comencemos ¿Quieres empezar con tus historias? ¿O quieres que empiece con... Cuéntame tú con tus super historias Si cuando no tienes ni una historia Para no Sí amigos Vean Imagínense que yo Vivía en una finca En Pereira Donde Habían brujas Bueno Eso era lo que decía el vigilante Él nos contaba que Que qué Que lo mismo Que los perros ladraban Como que Como de una... Dicen que los perros ven cosas Él decía eso Porque O sea Mi casa quedaba por allá Y más allá Había como la piscina Y todas esas cosas Y por ese lado Estaban como perros Que cuidaban la casa Entonces Que ellos ladraban mucho Como por esos lados A nada Y nosotros Antes chiquitos Íbamos a jugar por ahí Entonces Como que Comenzamos a hablar De esas cosas A ver si Si pasaba algo Pero Nunca me pasó nada Gracias No tengo historias Por contar No, sí, sí Espere Habían Había Yo tenía un amigo De la infancia Y él decía Que Habían duendes Y que esos duendes Como que lo convencían A las personas De De irse Por un camino O algo así Todo raro Y que Se iban Y se terminaban perdiendo Y que Ya no sé No Si yo Voy a hacer un podcast Con Simón Me muero de hambre Amigos Pero bueno Pero espere Espere Tengo más Tengo más Tengo más para contar Una vez Estábamos aquí En este mismo lugar Y yo me paré A las 3 de la mañana 3 y 33 Me paré Fui al baño Y ahí estaba Daniel Danielito Haciendo popó Sobre todo Yo a esa hora Haciendo popó No amigos Mentiras Ay pana Cuente algo bueno Si no pa' qué Eso fue Tenebroso Yo qué hago Yo tengo más cosas Alegres por contar No sé Soy un espíritu muy bueno Que atraigo buenos espíritus Lo felicito ¿Sabe qué? ¿Qué? Yo siento que yo tengo Un ángel de la guardia Guarda Guardia Yo tengo dos ¿Sí? Bueno yo tengo 100 Mentiras que no Pero no siento que hay Como que hay algo ahí Que está detrás de mí Siempre como Porque yo voto algo Y de una Fum me aparece O hago algo tan Y como que No sé Es raro Pero bueno Esas son mis historias Bueno No A mí la verdad Tampoco me han Me ha pasado algo así Como súper paranormal Pero sí tengo como Muchas personas Conocidas Que les ha pasado En la familia De una prima mía Había una niña Súper chiquita Que veía Como Las personas Que se morían Entonces en la familia De ellos Se murió Y era una niña Súper chiquita Como de cuatro años Y se murió En la familia De ellos Como un tío O algo así Y un día Estábamos jugando Con ella En la casa De ella Mi prima Que era de mi misma edad Y estábamos ahí Con la niña Cuando ella se fue Y se paró En una esquinita De la casa Sola Y ellos tenían Un perro Pero el perro Era grande Era un labrador Un perro grande Como de la casa Que estaba siempre afuera Y en ese momento Entró al cuarto Y se fue para donde la niña Y empezó a ladrar Pero la niña literal Se puso en una esquina Que era como Mirando solo una pared Pues como así Ella se paró ahí Era ahí paradita Y mi prima La empezó a llamar Como ven, ven, ven Entonces Ella como que No le respondía nada A mi prima Y el perro ahí ladrando Y ya llegó la mamá Y cuando la mamá La vio Ella se volteó Y le dijo Mira mami Ahí está el tío Pepe Pues así le decían Al tío Que se murió Sí Y ella duró por ahí Sin mentirles Les digo que Ella se quedó ahí Por ahí tres minutos Solamente mirando así Mirando así Como para la pared Que no había nada Y el perro ahí ladrando también Y cuando llegó La mamá La mamá como que ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Y entonces ella se volteó Pero no Súper tranquila Como riéndose Como mira mamá Está el tío Pepe Y nosotros Nos dio mucho gusto Esa fue una Y la otra cosa ¿Será que hablar de esos temas? No No diga eso Porque estamos con Dios Y no vamos a Eso no Solamente estamos contando cosas Y la otra cosa Esa sí me pasó a mí Unos familiares como lejanos Los mataron Eran dos hermanos Que mataron el mismo día Entonces bueno Eso fue como súper traumatizante Yo estaba Yo tenía por ahí 12 años Y desde el día que los mataron Yo todas las noches Durante una semana Empecé a soñar con ellos Pero no soñaba cosas malas Sino que soñaba Que ellos me decían Antes No Después de que los mataron Yo soñaba que ellos me decían Dile a la esposa Dile a Pepita Que vaya y mire en la chaqueta Dile a Pepita Que vaya y mire en la chaqueta Y yo súper preocupada Porque pues eso acababa de pasar Y todo el mundo estaba Como súper en shock Porque tuvieron una muerte Súper fea Y Yo le conté a mi mamá Y mi mamá Un día como en una novena Que hacen como a las personas Que se mueren Le contó a la esposa Y le dijo Ay no mira yo no sé Te voy a contar esto Bla 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 Daniela no hace sino soñar Con ellos Y le dicen que miren la chaqueta Eso pasó como a las 5 de la tarde Como a las 8 de la noche Llamó la esposa Llorando a mi mamá Pero así atacada Que había visto en la chaqueta Y en el bolsillo Había una carta ¿Qué? Nada Que había visto en la chaqueta Y que en el bolsillo Había una carta Que le había dejado a él O sea Él se comunicó conmigo Por sueños Qué miedo Ay yo no quiero sentir nunca eso Es que empezamos a hablar De esos temas Y como que Corre un cosquillo Cosquillo No no sé Pero de verdad Y lo otro Lo de cuando María Ah pero es que eso sí era Pero es que ahí sí jugábamos Con Candela ¿Por qué? Imagínense que María Mi mejor amiga Ella tenía como una finca Bueno y una vez estábamos allá Y llegó una niña Que era como la hija De la que les ayudaba En la casa de ellos Y era súper rara Y llegó y nos dijo Como ustedes creen En los espectros Y nosotros ¿Qué es eso? Pues teníamos por ahí Literal 12 años Y nosotros ¿Qué es eso? Es que los espíritus Que aparecen en el agua No sé ni siquiera Si eso Busca que es un espectro Esperando algo Sale de primera Un espectro Figura irreal Imaginaria Fantástica Que alguien cree ver Especialmente Imagínate una persona fallecida Que se aparece a alguien Persona en grado extremo De delgadez O de cadencia física Bueno No sé Ella nos hizo esa pregunta Y nosotras como No Y ella era súper Así tipo En la casa de mi abuela Se murió un señor O sea Ella duró Todo un fin de semana Como diciéndonos cosas Muy miedosas Y mi amiga y yo Éramos como Esta niña ¿Por qué nos está diciendo eso? Bueno eso pasó así Ella como que ya se fue el domingo Y eran unas vacaciones Entonces nosotros Seguimos en la finca Y en un cuarto De la finca Habían como muchos muebles Como ellos tienen una fábrica de muebles Entonces en ese cuarto Habían como muchos muebles Viejos o guardados No sé Qué pasaba ahí Y no nos dejaban entrar Nunca a ese cuarto No sabemos por qué Cuando entramos Oigan Entramos a ese cuarto Y nos quedamos encerradas ahí Éramos nosotras llorando No había luz No nada Y éramos pegándole a la puerta Se los juro que fueron por ahí Los cinco minutos más eternos de mi vida Yo pensaba que era una hora Yo no era capaz de abrir los ojos Cuando nos abrieron la puerta Y nadie entiende Cómo se cerró la puerta Si el seguro de una puerta Se echa de adentro O sea era como que Nosotros No fuéramos No No sé cómo explicar ¿Sabes? Como si nos hubieran encerrado De por fuera Ajá Y ya cuando nos abrió la puerta La señora que trabajaba con ellos Estábamos así las dos sudando Pero una cosa Y no estaba haciendo ni O sea era como Como del susto y de todo Que entramos ahí en pánico Y ¿Qué más? Yo les iba a contar otra cosa Mientras tanto Yo quiero saber ¿Ustedes creen que eso son Cosas ciertas? ¿Existen o no? O que la mente Yo digo que la mente Hay veces a uno le juega Como en contra O yo no sé No No sé Pero es que No sé Es que hay gente que también No sé Se pone a hacer muchas cosas raras Y Por eso digo Como existe el bien Existe el mal Y hay gente que Pero tú crees que hayan espíritus En todo momento Así andando por ahí ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Saben qué hago cuando pasa eso? Yo soy así Mira ¿Qué alguien está ahí? No No, no, no Pues yo digo que sí Obviamente Como dije O sea Hay almas que se han ido al cielo Súper tranquilas Y hay otras muchas almas Que quedan penando Y que quedan acá en la tierra Y que no se pueden ir Y que seguramente Sí quieren decirle cosas A sus seres queridos O cosas a personas cercanas De sus seres queridos Eso lo tengo 100% claro Es más Cuando yo les conté Que a mí Se me murió un novio Cuando él se murió Yo me empecé a leer un libro Que se llama Experiencias con el cielo Esperi... Yo me empecé a leer un libro Que se llama Experiencias con el cielo Que es de una doctora Que literalmente Habla con las personas Que se han muerto Ah, tú me dijiste Que pudiste hablar con... Y a ella se le aparecen Y a ella... Bueno Y son cosas muy lindas Porque son cosas que a uno Le dicen que a uno Le llegan al alma Que uno dice como Es verdad O sea Cómo ella iba a saber Esas cosas Que solamente sabíamos Esa persona y yo O cosas así Entonces yo definitivamente Sí creo en que Obviamente Hay almas Que están por ahí Penando Y que Si hacen mal O que O que se quieren Como Hacer O hacer notar Por algún medio Y por eso mueven cosas Y por eso muchas cosas Pero También creo que Si uno tiene a Dios En el corazón Pues como que Todas esas cosas Bloquean No ¿Tú qué ibas a decir? ¿Otra cosa? No, no sé No me gusta hablar de sus temas No, ya Entonces ¿Para qué quería abrir Una sección? Porque me gusta Pero no me gusta Porque es como el morbo Pero sí Me gustaría escucharlos a ustedes Y tienen historias Un poco más pesadas Porque las de nosotros O sea No son así De la cosa más loca Y digamos Me gustaría mucho Investigar Lo de la parte De el otro apartamento No, pero a mí Esas cosas Si no me gustan Pero a mí me pasó otra cosa Ya me acabo de acordar Súper En Armenia Cuando yo vivía en Armenia Los viernes O los sábados Yo no era de salir mucho Sino que uno como que Iba a comer con los amigos Y después Había como un barrio Que se llamaba La Castellana Y uno se iba como Y se sentaban Esquinitas Entonces había Uno estaba en una esquina Y pasaba alguien en el carro Y se aparqueaba ahí Hablaba con uno Bla, bla, bla Y había otros en otra Así Y estábamos en una esquina Y había un edificio Cuando Estábamos Como cinco amigos Y uno dijo Mira ese señor Tan raro Lleva un montón de tiempo Allá parado Entonces todos como Ay, sí, tan raro Listo, normal Vean Se lo juro Se me agúan los ojos Fue súper impresionante Cuando listo Pero de verdad Que él dijo Yo no les quiero Pues como que No les quiero decir Pero ese señor Está ahí parado Hace como Desde que llegamos Y llevábamos por ahí Una hora Y era una ventana Como con una persiana De madera Así Que se veía solamente Como la sombra De él ahí parado Pero no se veía bien La cara Y estaba todo el apartamento Con las luces apagadas Entonces nosotros Como fue pucha Bueno ya Y le dijimos a él Como Ay mate Pues como No diga bobadas Listo Eso se quedó así Como a los 20 minutos Ya veíamos Un man y una vieja Pues como dos sombras Ahí parados Y fuimos al portero Y le dijimos Como Ay ven en ese apartamento Eso se quedó así Él nos dijo No Ay no vive nadie Nosotros como Güepucha Como no Pues o sea Todos lo veíamos Y se veía demasiado bien El caso es que Yo llegué a la casa Y yo le conté a mi mamá Porque ahí O sea como que En ese barrio Era como que vivíamos todos Digamos ese edificio era acá Y aquí en la esquina Vivía yo Y por lo general Como que uno sabía Quién vivía en esos edificios Entonces yo Bueno no Yo no le conté a mi mamá Ese mismo día Porque yo llegué tarde Pero le conté al otro día Y ella me dijo Ay gorda Como así Me dijo En qué apartamento Entonces listo Yo le dije Pues como que al otro día Cuando salimos Yo le mostré Y ella se quedó callada Y no me dijo absolutamente nada Otra de las amigas Con la que yo estaba ahí La tía como que Decora apartamentos Los remodela Ella me llamó Llorando Como se los juro Como a las dos horas Y me dijo Dani mi tía Está remodelando Ese apartamento Y me dijo Que lo acaban de comprar Y ahí vivían Una familia Como el papá La mamá Y la hija Y el papá Y la hija Se accidentaron Yendo de Armenia Cali Y se murieron Y estaban remodelando Ese apartamento Entonces Que la tía Le había dicho Que habían sentido Unas cosas impresionantes Cuando habían empezado Como pues Porque habían tumbado Como varias paredes Y habían hecho varios cambios Que habían sentido Unas cosas Súper fuertes En el apartamento Entonces En conclusión Literal Vimos al papá Y a la hija Y cuando yo le conté A mi mamá Ella me dijo No, yo no dije nada Pero pues yo sí sabía Que había sido La hija Entonces literal Yo quedé en shock Porque es que Oigan eran O sea Primero el papá Así parado Y después la mujer O sea Pero no era una niña Como chiquita Sino que era ya Una niña como de mi edad Pues no sé De mi edad En este momento Adulta Una mujer adulta Entonces Te pasaron muchas cosas No Y yo me he acabado No Yo tengo la papá De Atlanta Que mi mamá Una vez no te contó Ah, sí La de la señora Que se suicidó Juan Sí Ese día también Uff Pero tú lo sentiste Mi mamá y yo lo sentimos No amor Lo sentimos Todas Les voy a contar Ya la última A mí sí me han pasado Muchas cosas De verdad Estábamos en Atlanta En la casa En la casa En la casa de una amiga De mi mamá Que trabaja en una casa Como es la dama De llaves Pues la Literal Es la que les hace La segunda Una casa De una gente Que tiene Demasiada Demasiada Plata Y el señor Terminamos el recorrido Nos hicimos como afuerita En una mesa Y ella hizo comida Y estábamos comiendo Y literal Pasó así Mientras íbamos haciendo El recorrido por la casa Ella iba prendiendo Las luces Y las apagaba Apenas salíamos De cualquier cuarto Porque como era una casa Tan gigante Pues ya no iba a haber Nadie por allá Y ella hizo demasiado Como aclaración en eso Pues como que literal Apagábamos las luces De todos Todos Absolutamente Todos los cuartos Cuando llegamos al cuarto De la hija Ella dijo como Ay este es el cuarto De Nicole Él moría por ella Ya era su adoración Y la niña tenía En el cuarto Como un Como antes de entrar Al cuarto Había un estudio Cierto Era como un pasillito Un estudio Y había una ventana Y después el cuarto De la niña Entonces ahí La niña tenía Como el escritorio Y la ventana Listo Cuando salimos de ahí Lo apagó Entonces ella dijo Como que a él Le encantaba sentarse Acá leer libros Con Nicole Al que yo no sé qué Cuando Oigan Nos hemos ido A comer a la mesita De abajo Y daba literalmente Como toda la casa así Y la ventana De esa que Les estaba hablando Quedaba ahí Y mi mamá Estaba sentada acá Cuando Llegó y dijo Acaban de prender Esa luz O sea La luz De donde Ella nos había dicho Que a él Le encantaba leer Con la niña Yo estaba Literal Dándole la espalda A la ventana Yo me volteé Yo vi eso A mí se me enfrió Absolutamente Todo Y la amiga de mi mamá Se quedó callada Se quedó callada Y dijo No Yo sé Yo lo he sentido a él Demasiadas veces En esta casa Demasiadas veces Oigan Se los juro Que fue la comida Más horrible Yo sentía Que ese man Nos miró Toda la O sea Porque esa luz Se quedó prendida Se quedó prendida Por ahí 40 minutos Y después Pum Se apagó Cuando estábamos Ahí Las tres No había Absolutamente Nadie más En la casa Yo ese día Yo dije Como No, no puedo creer Y ya Ella nos empezó A contar Dice No, si yo Le organizo El cuarto Y él me lo desorganiza Pues hace unas cosas Ahí es donde yo voy Las personas Como que matan O que se suicidan El alma Queda penando En la tierra Y ya no quiero hablar más Ya Chao Cuídense esas nalgas Los amo Les gustó esta sección Del podcast Les gustó esta sección En el canal Si es así Repórtense Estamos probando Cosas nuevas Entonces Bienvenido todo Bueno o malo O no tan bueno Y Mi podcast Es el de Tenemos que hablar Donde vamos a tocar Temas más Profundos Temas que ustedes Muchos me han escrito Más de mujeres Más de mujeres De hombres también Pues como ansiedad Relaciones Amor propio Cómo salir adelante Problemas económicos Bueno muchas cosas Como más Que nos pasan Absolutamente A todos Así que cuando se lance Les estaremos avisando Por aquí Para que vayan A suscribirse No sé a dónde Si va a ser por Spotify O por YouTube No sé No sabemos todavía No sabemos Y yo voy a sacar Una sección Triple No por Mentiras Amigos Los amamos Cuídense Esas malgas Cuídense mucho Y chao Chao Bueno Ya saben Cuéntenos sus historias Y nos vemos mañana En otro video Suscríbanse al canal Son bienvenidísimos Todos Menos Los pantallas Chao 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 ¡Gracias!